¡Vamos Pigs! Corren, corran, 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 ahora sí, vale, ahora sí estamos Hola, ¿cómo está? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso os traigo desde mi punto de vista el mejor, y si no es el mejor, desde luego uno de los mejores mazos actualmente Para rankear y subir como la espuma en el ladder, dando absolutamente igual en qué rango nos encontremos Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, estamos hablando de un mazo de Lulusen, ¿vale? Varios puntos que tiene a favor este mazo que lo convierten en una de las mejores opciones O ya digo, es que pongo las manos en el fuego por decir que incluso puede ser la mejor opción para rankear Primero, porque es un mazo muy sencillo de utilizar, donde los fallos que tengamos no se van a castigar tanto Como con otros mazos con mecánicas más complicadas, como puede ser convocar, como puede ser anochecer Que si invertimos demasiado potencial en un late, ¿vale? Se nos puede escapar la partida En este caso estamos con un mazo conformado por Demacia, que es el grueso, junto a Honia Es muy divertido, es muy fuerte, tiene una curva brutal en la mesa Como ya digo, muy recomendable para aquellos que queráis rankear y no queráis jugar mecánicas que sean demasiado difíciles Pero es que este mazo incluso está reventando en rango maestro He visto un montonazo de jugadores que lo están usando, por ejemplo, Alant, ¿vale? Que es el que lleva junto a Swin la página de Mogalitis, que se encarga de todo el tema de tiers y demás Y es que le está dando un resultado brutal, lo he estado jugando tanto ayer como hoy en las partidas competitivas Y ya digo, en rango muy elevado Bueno, tanto gente que no me quiere enrollar nada más Tenemos un mazo que es muy bueno para la gente que queréis empezar a rankear desde rangos bajos Así como para aquellos más experimentados que también queréis rankear en rangos de diamante y maestro Si os dais cuenta, tenemos una burrada de unidades 31 unidades, 9 hechizos y un coste bastante bajo Todo esto va a ser finishers para cerrar la partida en una ronda 5 o 6 Que es donde nos va a interesar siempre sacar la victoria No queremos que se alargue mucho más de eso Y tenemos muchísimo de coste 1 o 2 Tenemos muy pocos hechizos, gente, porque vamos a beneficiarnos muchísimo de las mecánicas de apoyo en mesa Turno 1 tenemos un pollete 2-1 con contendiente, fijo en todos los mazos de demacia Chiquilla de las flores por 1-1-1-2 Que cuando cuenta con apoyo consigue más 2-0 Para siempre, gente Cada vez me gusta más esta unidad Nos puede dar letal muy brutos Además, si la protegemos con barreras o dándole ataque rápido Puede acabar pegando una burrada en las partidas Valor salvaje, una carta a la que vamos a sacar muchísimo value Sobre todo cuando tengamos la mesa con bastantes unidades Cualquier cosa que nos pueda reventar el tablero Como puede ser una avalancha Con esto vamos a conseguir salvar bastante desde nuestras unidades Y si no, los tradeos en combate, gente Impulso para conseguir también ese efecto que nos da la bruja joven El más 1-0 con ataque rápido Lo podemos utilizar muchas veces cuando atacando, ¿vale? No podamos dar apoyo a Sen No podamos dar apoyo a Lulu, ¿vale? Y nuestros campeones se quedan un poco descubiertos En ese momento en el que el rival decida defenderlos Para decir, esta es la mía, me los voy a llevar Porque no tiene nada de apoyo Les metemos un impulso Y conseguimos tradear efectivamente contra la unidad enemiga Y salvarlos de ese combate Asalto cegador, me parece una carta muy útil, gente Metemos un valor, que es un 2-1 con contendiente Ya no por el vigía, que no lo vamos a utilizar realmente Sino por contendiente Nos sirven muchísimo todas las unidades con contendiente Ya que les vamos a dar barrera y ataque rápido Y lo que queremos es ir limpiando toda la mesa enemiga Sin nosotros perder demasiadas unidades Para al final terminar pasándole por encima Por eso mismo llevamos también el guarda del acero Que nos da barrera a un aliado Tiene sinergia con Sen Y también nos sirve para proteger nuevamente a unidades que queramos O a campeones Chefs de guerra, muy importante Tiene la mecánica de apoyo Gente necesaria para que se mejore Lulu Así que en esas partidas donde no podamos jugar la bruja joven Porque a mí personalmente El efecto de apoyo que tiene me está molando bastante más que los chefs Podremos jugar los chefs de guerra Ojito, que también es una carta muy útil Según contra quemazos Porque es un 2-3 Por lo tanto no es tan frágil No puede morir víctima de una avalancha Por ejemplo Y le damos más uno, más uno también A la unidad a la que apoyamos Por lo que aparte de ser más resistente También hacemos la unidad más resistente La bruja joven, ¿vale? Por la contra es una unidad mucho más agresiva Es difícil que nos la bloqueen Porque tiene elusivo Pero es un 1-1 muy pequeñito Pupilologón, ¿vale? Es nuestra ronda 3 Es un 2-4 con contendiente Una vez más Para tradear contra la mesa enemiga Vamos a ir despejando el camino Para luego pegar muy fuerte Y buscar ese letal Está muy bien porque tiene 4 puntitos de vida Lo que lo convierte en una unidad Que no es demasiado frágil Lulu, gente Se va a mejorar cuando hayamos Apoyado 3 veces con nuestros aliados Ya sabemos que cuando apoyamos Una unidad con Lulu La convierte en un 4-4 Si está mejorada en un 5-5 Pero es que encima Las copias adicionales de Lulu Se convierten en banal de Lulu Que me parece rotísima esta carta Vamos a convertir lo que queramos En una ardilla 1-1 Y silenciada Y luego con todas las unidades Que tenemos con contendiente Nos comeremos ese 1 Tranquilamente Y además, ¿vale? Una vez mejorada Nos va a ir generando Ese ayuda a Pix Que podemos utilizarlo O bien de forma defensiva Para ir metiendo barreras O si tenemos bastante presión En la mesa Con barreras ya mismamente O con ataques rápidos Meter vulnerable Para elegir donde Queremos que nos bloqueen Persecución implacable Gente Es una carta A la que vamos a sacar Muchísimo value Cuanta más ventaja Tengamos en la mesa Por eso llevamos tanta combinación De contendiente Por eso llevamos tantas unidades Y por eso llevamos tantas cosas Para que en los tradeos Nuestras unidades Si que sobrevivan Mientras matamos Las del enemigo Con esto vamos a conseguir Letal En cuanto hayamos dejado La mesa del enemigo Totalmente limpia Llevamos el campeón Sen Es nuestra única ronda 4 Que podemos meter en mesa Gastando todo el mana Pero si os dais cuenta También en ronda 4 Podemos hacer buenas combinaciones De coste 3 y coste 1 O de coste 2 Así que no os preocupéis Porque vamos a tener algo Para jugar en todas las rondas Con apoyo Concedemos barrera A esta ronda Al aliado que apoye Que por ejemplo Pues puede ser un dragón chirriante Esto tiene contendiente Y furia Si el dragón Se va comiendo unidades enemigas Que con ataque 4 Va a ir matando bastantes Y encima No recibe daño Gracias a la barrera Se va a ir hinchando Gente Por lo tanto Cada vez vamos a tener Una unidad Que va a ser capaz De seguir comiéndose Unidades más grandes Del rival Luego tenemos Crizia la audaz Que por 6 Es un 6-6 Al atacar Conceden más 1-1 Y temible Al resto de aliados En combate Esta ronda De por si Es una unidad muy grande Nos va a reforzar Todo lo que ataque Junto a ella Nos va a dar ese temible Para hacer más difíciles De bloquear nuestras unidades Y es uno de los finishers Del mazo Gente Solo llevamos una copia Porque también llevamos Tres copias De otro coste 6 Que es Genenieve Corazón de Olmo Vale Que también tiene vigía Tiene contendiente Cuando se invoca Conceden más 1-1 A otros aliados Esta ronda Lo podemos jugar Con mucha estrategia Y una vez más Otra unidad Con contendiente Gente Que si os dais cuenta Llevamos muchísimas En esta baraja Y de eso se trata La cosa Que con todas nuestras unidades Con contendiente Vayamos colocando Los bloqueadores Del enemigo Como a nosotros Nos de la gana Para que nuestras unidades Clave O nuestros campeones No puedan ser dañados En combate Esto sería todo Sobre el papel Esto sería la teoría Tiene muy buena pinta El mazo gente Así que no queda otra Que ir a probarla A unas clasificatorias Go Bueno gente Arrancamos con nuestro Lulu Sen Hasta las estrellas Vamos a ver Si podemos ser agresivos Desde la mesa Muy poquitos hechizos Llevamos Y Vale Volvemos A las antiguas andadas Esto me ha pasado muchísimo En la temporada pasada Gente Mirror Enfrente Lulu Sen No creo que sea igual Al cien por cien Pero seguramente De las cuarenta cartas Treinta y seis Treinta y siete Van a ser iguales Estaría muy bien Sacar alguna De las unidades De apoyo Voy a quitar Incluso a Sen Teniendo en cuenta Que nosotros empezamos Con rondas impares Necesito la mesa De turno uno Vale Hemos sacado un pullete Mejor Esto de momento No lo voy a bajar Ya que no tengo Nada para dar apoyo El también va a tener Mesa Lógicamente Y aquí dejará Que entre en dos Vale De momento Tenemos buena defensa Para la ronda dos Traiga lo que traiga El viaje Lo aceptaré Eh Mi escudo Esto es escudo No creo que simplemente Vamos a ir a sacar Esa ventaja Por ahora no necesito más Más uno Más cero Vale Es bastante parecida A la versión Que estamos jugando Si 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 Cuatro cartas En mano Cada uno Tenemos dos Prepara el ataque Por lo tanto Necesitamos ventaja Wow Doble escena Ahora No estamos sacando Buena curva De unidades Malísima para nosotros No se que tal Estara yendo El destino de mortales Y espíritus Camino por el espacio Me resultan Indignos Entendido No creo que tenga aquí Un doble Más uno Más cero Porque Creo que como mucho Se meterán dos copias Vamos a ir con esto Me voy a dejar La barrera Por si puedo Bueno mira Igual no hace ni falta Vamos a bajar esto No hemos sacado La bruja Eh vale Cuidado con eso Porque ahí No se puede Tumbar a Sen Con cualquiera De ellos Tenemos que hacerle Mucho daño Aunque perdamos Ase Tenemos que hacer Que él pierda El suyo Y si le metemos Tres a esto Luego que pierda También el otro Vamos a pegar Con esto Por aquí Gente Me dejo El 1-2 Como block Vale Está bien Porque dejamos Esto dañado Que era lo importante Y ahora que no pueda Sacar ningún beneficio De esa unidad Gastamos esto Lo dejamos sin mesa Estamos parecido De maná Pero esta unidad Es súper molesta Súper molesta Gente Más 2 Más 2 Al aliado Que apoye Y si tiene apoyo Más 2 Más 2 Sincha todo Ahora nos saca Una carta de ventaja Ahí tenemos Poyete Soy responsable Del destino De mortales Y espíritus Al golpear Duplica El poder Y nos va a golpear Si o si Vamos a ver Con el contendiente Le podemos No le podemos Llegar a bajar No Se rinde No tiene nada más En la mano Vale Nosotros teníamos Que zampar Ahora el daño Que iban a entrar 6 Y luego meter Poyete Y Kizia Para terminar En la siguiente Pero estaba sumando Y me parece Que no teníamos Letal En esa ronda O igual si Porque Kizia Ya metía 6 Gente Más toda la mesa Igual si Si que teníamos El letal Vale gente Vamos a por otra A ver si puede ser Que no salga Mirror Y lo que siempre digo Vamos viendo Como funciona el mazo Contra diferentes Match Que es lo más interesante La verdad es que Es un mazo Bastante útil Para rankear Porque No se castiga Demasiado los fallos Como con otros mazos Creo que es fácil De entender De entender Perdón Tiene buena curva Y bueno Como todos los mazos Que llevan Demacia Son bastante New y friendly En ese aspecto Que no quiere decir Que a niveles altos Y a rangos muy altos No se puedan Seguir jugando Porque Ya lo digo Totalmente Factible Y tocho El maestro Gente Hostia Una bruja O unos chefs Creo que voy a quedar Con una bruja A ver si pillamos Ronda 1 Vaya Hay doble ataque Rápido No tenemos Mesa Tenemos un friend Del Arabian soul Ramp Puf Hay que ganar esto Muy rápido Y sinceramente Está complicado Empezar a meter trolls Vale Convocar En la siguiente Nos puede tirar una avalancha Porque le queda uno de mana Y va a pillar tres Por lo que hay que tener eso en cuenta Bueno si Voy a bajar Al pupilo Esto por supuesto No Mucho cuidado Con este mazo Por las avalanchas Nos podemos quitar Esas Piedras guardia Con el Más uno Más cero Yo creo que puede llegar A estar interesante Porque le hemos hundido El turno Y No hace ramp Un poquito de daño Solo Y ahora pues nada Cuidado con las avalanchas Sobre todo Me puede limpiar Muchísimo Vale Aquí si tiras una avalancha Se queda sin esto Aunque ya va A pillar el mana Por lo tanto Supongo que le dará igual Vamos a meter Chex Que puede sobrevivir A esa Avalancha Y yo creo que voy a buscar Y yo creo que voy a buscar De cubrirme Vale Paso de darle pie a una avalancha Sinceramente Vamos a dar el apoyo A los chefs Que esto apoya aquí No es justo Estamos sacando algo de daño Lo más importante Es que esto no muere con avalancha Esto no muere con avalancha Esto no muere con avalancha Y a ver que tira Vale Se ha metido 5 de vida Le podemos sacar 7 10 13 Y 2 más Porque aquí inflamos 1 y 1 Pero no nos llega Para Lethal Eso si Le tendríamos ya A huevísimo Buah No se que hacer Si 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 que podemos sacar Lol gente Sumado mal Si que podemos sacar Lethal Con esto Es verdad Que se infla Loco En una ronda 5 Siempre y cuando No tenga nada Con esto Hinchamos esto Con esto Hinchamos esto Que es lo más frágil Que tenemos Y con esto Pegamos Menos 1 Ronda 5 El bichito Que pilla Más 2 Más 0 Con apoyo Y vamos a por otra Gente rápidamente Que no pare la fiesta Casi se me escapa El Lethal Pues no haber sumado El más 2 Más 0 Hostia Aurelion Sol Hasta en la sopa Decidme por favor En comentarios Si vosotros también Lo estáis encontrando Tantísimo A ver Es un campeón Que me mola Muchísimo Las cosas Como son Vamos a quitar De momento El valor Vamos a quitar También El dragón Me quedo Solo con El pollete Solo con Aurelion Sol De campeón ¿Será Ramp? ¿O será Con buena curva Con unidades Solari? No lo sé Tío Vamos a quedarnos Con el pollo Vale Tenemos otro pollo Y tenemos Bruja El pollo Y la bruja Podemos ir haciendo Algo Ronda 1 Ahora veremos Si es demasiado Solaris Si se planta El amanecer 3-3 Revienta Y explota Mucho está pensando ¿No? Vamos compañero Este tipo de mazos La verdad Que hay que jugarles Pues eso A cerrar partidas En ronda 6-7 Bueno De momento Con 3 de mana No me da mucho miedo Pero en la próxima Ya nos puede limpiar Y tiene toda la pinta De que en la próxima Se va a venir una avalancha Así que No voy a bajar Mesa No tenemos Chefs No tenemos Nada que pueda Sobrevivir A la avalancha Como en la partida Anterior Que si le hemos sacado Unidades Con buena vida Ahora tenemos Pegada Pero No tenemos Aguante Y esto todo Es muy flojo Pupiro Logón No Vamos a ver Si pasa Si pasa Paso Avalancha Catalizador Vale Pues entonces Si que podemos Hacer aquí Algo Me va a limpiar Full de una avalancha Gente Lo sabéis Yo lo sé Lo sabemos todos Pero bueno Vamos a intentar Pegarle ahora fuerte Uno de maná What happened Luego tendremos Para intentar Seguir haciendo daño Pues Un guarda Con Sen El dragón No es demasiado A mano Se están frotando Las manos Muchísimo Yo lo sé Vale Ha metido mesa En principio Es que no sé Si quiero Sí Porque nos va a tirar Una avalancha Con un piano Vamos a asegurar Daño al nexo Por lo menos Perdemos una unidad La suya la iba a perder Si tira la avalancha Y si nos tira la avalancha Pues duele menos Catalizador Yo todo el rato Pensando que se va a venir La avalancha Y a lo mejor No se viene nunca Lulu Sen Lulu Sen Vamos a ir con Sen Soy responsable Del destino De mortales Y espíritus Al menos Tendríamos algo De mesa Por si nos limpia Ahí Aunque si nos limpia Todo lo que pegue Tres o menos Sen También se va Al otro barrio Vale Furia Tiene tres de mana Vamos a meter esto Que en principio No nos puede tradear Con nada Salvo que lo hinche Wow Abrumar 4-1 No pega Esto tiene un inflador Entonces ¿Sabéis lo que os digo? Que entren 4 Vamos a colocar ahora Como me da a mi la gana Allá voy Esperaos Esperaos Nos llevamos esto Necesito dar el apoyo Ahí tío Pero es que esto Lo inflamos bastante Bueno Venga Que le peten ahí Va Va a tener respuesta O sea que Nice Vale 8 de mana Ahí vino la montaña Se baja el coste De las celestiales Ahora ya Cuidado Cuidado No quiero bajar más mesa Tengo 5 unidades Si nos limpia todo Por lo menos Para tener para reponer Tenemos Lulu Que podemos convear Con el valor Que hacer ahí el 4-4 Bueno 5-5 sería Wow Muchas celestiales Quiero que voy a meter Una de las Lulu Por si le tira Alguna destrucción De coste 6 Tenemos 2 contendiente Vamos Pix También es muy buena Ese vulnerable Para colocarle mesa Vale Ha decidido Meter mucha mesa Vamos a pasar A ver si pega Ok Y yo creo que prefiero Que no se cure No hay discusión Tenemos ahí Una pequeña ardillita Como va a ser 1-4 Vale Pasamos Vale Vamos a ver gente No se puede lanzar En combate Ni como respuesta A un hechizo Esto se va a comer El 4-3 seguro Me resultan indignos Bueno Vamos a tirar Primero esto Vamos aquí Una barrera Nos llevamos esto Nos llevamos esto Hostia No, no, no La bruja No me va a dar tiempo Me cago en todo Corren Corran 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 Ahora sí Vale Ahora sí estamos Casi la lío Loco Va a tener curación Segurísimo 10 de maná No me lo creo En serio Gente hay que tener Muchísimo cuidado Con los apoyos Para aprovechar Todo O sea Al final Como te líes A pensar Si te pasa la ronda Tenía ya 10 de maná Le hemos sacado Lethal Es que Muy muy fuerte Esta combinación De Senlulu Con las barreras Los infladores Y los polimor GG Bueno gente Hasta aquí el vídeo De hoy Desde mi punto de vista Muy divertido Muy recomendable Para aquellos que queráis Rankear con un mazo Bastante sólido Sencillito de jugar Que sobre todo Si sois relativamente Nuevos en el juego Vais a poder aprovechar Mucho las mecánicas Y para aquellos Más experimentados Pues todavía Le vais a poder sacar Muchísimo más jugo Explotando Pues esas mecánicas De apoyo Al máximo Espero que os haya gustado Muchísimo el mazo Y el vídeo Si es así No olvidéis dejar Vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos Nada relacionado Con Legends of Runeterra Y cualquier cosita Que me queráis decir Gente Sugerencias Comentarios Cualquier petición Como siempre Aquí abajo En la cajita de comentarios Que trato de leeros A todos siempre Y si no A través del chat De mis directos En Twitch Yugo Con 3y Barra baja TV Donde siempre estamos Probando mazos De competitivo Echando un rato Agradable Con todos aquellos Que os pasáis Por el directo Gente muy buena Que os va a tratar Genial En definitiva Que si decidís Pasaros por allí Seguro que no os arrepentís También tenéis mi Twitter Arroba YugoGames Con 3y Para no perderos Todas las publicaciones Que por allí voy dejando Y dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós YugoGames